Eduardo, aquí estamos en Villa María Shopping, en el hiper de la COPE, pero puntualmente en la inauguración de una marca muy importante a nivel nacional que desembarca en Córdoba, es su primer local en la provincia, en Villa María. Bueno, ¿cómo vivís el ingreso a la ciudad y en este caso Montaña? La verdad que feliz porque esto demuestra lo que es Villa María y la región. Villa María y la región es muy importante y esto marca el empoderamiento que va teniendo Villa María y el comercio de Villa María en los próximos tiempos aquí en el shopping. Esto va a ir creciendo y como recién lo hablaba con todo el equipo de shopping, en los próximos meses va a ser una verdadera transformación y esto le hace falta a Villa María y la región. Así que estamos muy contentos que vengan a invertir a la ciudad, que vengan a formar parte de la generación de nuevo empleo a través del comercio. Así que estamos muy contentos. Fuiste parte, sos parte de hitos muy importantes para la ciudad. Por aquel entonces cuando llegaba el hiper a Villa María, esto quedaba lejos para los villamarenses y quizás mucho más también para la gente del interior que nos está viendo. Hoy por hoy, geográficamente este costado de la ciudad ya es parte, el desarrollo urbano ha crecido muchísimo. ¿Cómo lo vivís vos personalmente teniendo en cuenta que desde aquella Universidad Nacional de Villa María, que también era un lugar que por aquel entonces nos quedaba lejos y hoy por hoy también ya es parte de la ciudad? Personalmente, Adoro Castelo, ¿cómo lo vives? Yo vivo de la misma manera que viven los vecinos, con mucho desafío permanente. Villa María tiene esa potencialidad. Es una ciudad que plantea permanentes desafíos. Entonces muchas ideas surgieron de la gente. Lo único que hice fue el nexo, el conductor, el gestor de muchas iniciativas de la sociedad. Pero en este caso hay una economía social, una economía plural, que nace de las cooperativas, que nace del empresariado, que tiene ganas de que Villa María siga siendo modelo de desarrollo humano y desarrollo productivo. Y eso es lo que es Villa María. Y creo que esta experiencia del shopping es una experiencia que complementa los comercios del centro. Porque también nosotros vemos cómo el comercio del centro se potencia, pero también el shopping es un llamador, un articulador a partir del cine, del arte, del teatro, de lo que va a ser la expresión de nuevas experiencias gastronómicas en el corto plazo aquí en el shopping. Y eso va a atraer mucho a la región. Ahora, Eduardo, tu rol como ministro a nivel provincial has aumentado exponencialmente, por ejemplo, los parques industriales en la provincia. Mira, trabaja fuertemente en el sector comercial. Ahora, ¿cómo pensás que se puede presentar el plano de la economía, de los comercios, para los próximos 3, 4 años? Mira, esto que decía es muy importante. Nosotros aún en momentos críticos vemos cómo Córdoba avanza, cómo Córdoba sigue para adelante. Y aún en momentos difíciles que vive la Argentina, Villa María avanza. Entonces, nosotros estamos decididos a que ese adelanto, ese permanente desarrollo, se complemente con la voluntad que tiene la sociedad. Lo único que pide el comerciante, el empresario, es previsibilidad. Y en Córdoba nosotros eximimos impositivamente a todos los que quieren venir a invertir. Estamos queriendo hacer un parque industrial lácteo ahora aquí en Villa María. Y ya te digo, tenemos dos o tres empresas que quieren radicarse de aquí. Creo que la Villa María que viene va a ser muy buena. Uno la imagina, como la imaginó en su momento con el aeropuerto, con la universidad, con el parque de la vida. Y tenemos cuatro o cinco ideas que nos han tirado los mismos vecinos. Y le vamos a poner toda la fuerza para que en los próximos años la Villa María que conoce hoy los vecinos y que conocen los que nos vienen a visitar, sea todavía más linda, sea más turística, más comercial, más productiva. Por último, Eduardo, y agradeciendo el tiempo. Si mal no recuerdo, corregime vos, la Universidad de Villa María llega también a través de un pedido de una vecina o de un vecino. Digo, la importancia muchas veces en tu gestión a nivel local, a nivel provincial, está en sentarte a dialogar, a recorrer, a caminar y ahí también se crean nuevas ideas y proyectos, ¿no? Cuando uno sin duda que le escucha es clave, vos te das cuenta que los vecinos tienen grandes iniciativas. A veces nacen de los problemas y de las posibles soluciones que te plantean los vecinos. Pero a veces también nacen de los desafíos, de los sueños. Y estamos en una etapa en donde los nuevos sueños vienen a la ciudad. Y uno lo que trata de hacer es escuchar, tener el oído cerca de los vecinos y a partir de ahí, de los empresarios, ¿no? De las cooperativas, de lo que hace AMA, de lo que hace todo este grupo, que es increíble. Y decir, bueno, estamos cerca potenciando a los que hacen. Porque en este caso nosotros no hacemos nada, solamente facilitamos a los hacedores. Y en eso te digo que la Villa María que se viene va a ser espectacular. Gracias.